Hola, muy buenas a todos, saludos de Panzer y bienvenidos de nuevo a las operaciones especiales de Modern Warfare 3. Bueno, hoy vamos a hacer la de Amenaza Invisible que dice utiliza el UAV y un Juggernaut para descubrir, no me acuerdo lo que ponía que no me ha dado tiempo a leerlo. Bueno, el caso es que tienes que ir con un Juggernaut y desactivando unos explosivos que hay ahí y bueno, te viene una mansalva de gente, etc, etc, etc. Bueno, ya lo veréis en juego y ya está. La verdad es una misión que no me gusta, no me gustan las misiones de Juggernaut, no las juego a gusto así que me da igual como salga el gameplay, lo subiré tal cual. Pues eso, no me gusta jugar con el Juggernaut porque, no sé, me siento patoso, me engancho en todos lados, no te puedes agachar, no te puedes hacer nada, no me gusta ser Juggernaut, que quede claro. Bueno, pero es igual, la misión, pues aquí la tenéis, la vais viendo, pero vamos, que más que nada hago el vídeo porque hoy sí, hoy sí, hoy ya estoy contento de nuevo. Ayer ya sabéis que subí un vídeo con el Battlefield 3 muy mosqueado, que no había forma de arrancarlo y la verdad no hubo forma de arrancarlo. Eso sí, muchísimas gracias a todos porque participasteis mucho en el vídeo, dándome mil consejos, prueba esto, prueba lo otro. Lo fui probando todo, pero yo creo que algo se me quedó mal en el sistema, algo no iba bien, así que sé que es una putada, pero decidí formatear y meter el Windows 7 64 bits, que no hay mal que por bien no venga, porque hace tiempo que quería ponerlo, pero siempre sabéis que da mucha pereza formatear. Pero bueno, ya está hecho, y deciros que sí, 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 el Battlefield 3 ya funciona, claro que sí. Entonces, por eso que ya estoy contento, la verdad. Aparte que, bueno, que noto que el ordenador me va más cachondito, mucho mejor, lo noto que va más fluidito, porque bueno, ahora sí que aprovecho ya toda la memoria RAM, en fin, el procesador dicen que también se aprovecha mejor. Así que, mira, una putadita formatear, pero bueno, han merecido de verdad la pena, ¿eh? Y bueno, como os digo, ya funciona el Battlefield 3, espero mañana hacer mi primera partidita, mi primer ridículo en Battlefield 3, porque esta vez sí, va a ser la primera vez que juego a Battlefield 1, 2 y 3, me da igual, no he jugado a ninguno. Así que va a ser mi debut real. Y entonces lo que podéis ir haciendo vosotros es lo siguiente, a ayudarme a mejorar. ¿Cómo? Pues diciéndome consejitos en los comentarios y tal. Pues mira, puedes empezar con esta clase porque es más fácil, tal, para empezar, o juega este tipo de juego, para ir subiendo de nivel, cómo ir desbloqueando armas, no sé lo que se os ocurra, porque yo soy un cero a la izquierda, no he jugado nunca y no sé nada. Supongo que el primer live que haga será, si hay, que no lo sé, supongo que sí, duelo por equipos o alguna cosa de esas. Algo que sea más o menos sencillito, para no andar muy perdido y tal. Así que yo creo que para ir acostumbrándome un poco a todo, al movimiento, a cómo van las armas, a cómo se apunta, a todo un poquito, pues iré a lo sencillito que no sé si es duelo por equipos o duelo contra todos o no sé exactamente cómo es. Sé que hay algún tipo de juego así, pero no sé exactamente cuál es. Y eso, así que, pues por favor, me vais dejando consejitos y yo los iré aplicando y así voy mejorando y ya me voy adaptando al juego. Bueno, y vamos a cambiar un poquito de tema y hablemos un poquito del nuevo canal PC Respawn. La verdad hoy no he entrado en todo el día, no sé, pero bueno, vi que había, no sé si 130 y algo, 140 suscriptores ya, poco a poco, pues ya va animándose la gente y se va suscribiendo. Que bueno, no está mal porque, oye, con ese número de suscriptores ya podemos empezar a hacer ruido. Supongo que el que todo que se está suscribiendo ahí es para participar y no para ser un numerito más, que es lo que no me gustaría. Ahí tenemos que ayudarnos todos, como ya os lo he dicho más de una vez. Así que, si tengo tiempo, mañana ya haré un vídeo de un poquito las normas, de cómo enviar el vídeo, qué tipo de vídeos y tal. Diferentes mensajes que me estáis enviando y así con el vídeo este pues os respondo un poquito a estos mensajes. Porque la verdad hoy anda un loco porque entre formatear e instalar todavía lo que me queda. Pero he dicho, coño, hay que instalar lo básico para subir un vídeo a YouTube y explicarle todo a mis suscriptores que muchas gracias por el vídeo de ayer y tal. Así que es lo primero que he hecho. Subir este vídeo pues para daros las gracias, para saber, para que sepáis que ya estoy aquí de vuelta, sin problemas, con Battlefield 3 y tal. Bueno, ok, vamos, eso. Que eso, que ya somos unos 140 suscriptores, que está muy bien. Como os digo, ya podemos empezar a hacer cositas. Mañana sí puedo subir este vídeo que os comento. Como veis ya tengo un background, tengo una intro que todavía no la habéis visto, pero bueno, ya tengo una. Me faltaría un logo, que el que lo quiera hacer ya sabe, sobre tonos azules y tal. Y tal y cual, PCR spawn y la abreviatura si queréis, PCR. Pues me lo mandáis para que ya esté más o menos completito. Bueno, como os he dicho ya tengo de estas cosas, pero bueno, si alguno dice, coño, pues yo tengo aquí uno que te había hecho, no pasa nada. Me lo enviáis, yo lo miro y el que mejor esté es el que se quedará. Muchas gracias a los que ya me han enviado algo, de verdad muy agradecido, ya están puestos de hechos. Y mañana si subo el vídeo, pues veréis la intro. Bueno, pues esto se acaba, así que nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias a todos y... ¡Chao! 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 Gracias.